Comerciantes de la comunidad de Puerto Madero del municipio de Tapachula reclaman apoyos al gobierno federal y del estado luego de las afectaciones que se presentaron por fuertes oleajes provocados por el mal de fondo en el mes de septiembre. Eugenio Arevalo Fuentes, socio e integrante de la Organización de Comerciantes de Procentro, informó que la zona de Puerto Madero quedó destruida y las playas están ganando territorio día con día. Bueno, como 58. ¿Y esas necesitan ser reactivadas? Pues ya fueron media reactivadas, pero supuestamente créditos no tienen, no cuentan con créditos para poder tener mantenimiento de sus personales porque no hay turismo, porque no hay economía, no hay entradas, el turismo no llega. Porque supuestamente falta que acaben determinadas de reactivar sus, de reparación de sus palapas. ¿Las ventas cómo les ha ido a ustedes ahí? Pues ahorita, de verdad, bajó casi un 70%, un 70% y ahorita estamos esperando lo que es diciembre para ver si podemos levantarnos un poco, pero vemos difícil la situación porque no tenemos economía, no tenemos créditos para poder surtirnos. Los prestadores de servicio en esta zona de Chiapas declararon que las ventas bajaron hasta un 70%, sin embargo, la esperanza de los palaperos son las vacaciones de diciembre. Arevalo Fuentes agregó que solo en Puerto Madero, en las playas de Las Colleras y San Benito, el mar de fondo dejó 58 palapas con daño total y eso impide que las familias y turistas nacionales puedan llegar a disfrutar de este año.